En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Antonio Catoni. En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Antonio Catoni. Vamos a estar en unos minutos con nuestro compañero Rafa Damuz, que nos va a contar para qué sirve Fitur y cómo es el pabellón andaluz, donde están presentes las ocho provincias. Pero como en este programa nos gusta aterrizar en planes concretos para disfrutar de nuestra comunidad, vamos a sugerirle una visita especial a las Alpujarras. Se cumplen 450 años de la revuelta de los moriscos. Se sublevaron porque se les prohibieron sus costumbres y su lengua y la rebelión fue aplastada por Felipe II. Lo van a conocer y también les vamos a contar algunos detalles sobre los escenarios de este hecho histórico tan relevante a nivel europeo. Y les vamos a dar una excusa, otra excusa, para visitar Almería. En una de sus galerías expone, hasta final de mes, uno de los mejores acuarelistas del mundo. El uruguayo Álvaro Castañet, enamorado de los paisajes almerienses y cuyos vídeos en YouTube acumulan cientos de miles de visitas. En tanto que viajero, conozco bien la oposición entre memoria e imaginación. Cuando me dispongo a salir a descubrir una ciudad, una región, un país que nunca he visitado, me construyo progresivamente, en las semanas o los meses que preceden a la partida, una cierta imagen, vaga en un principio y luego cada vez más nítida. Lo hago a partir de mis lecturas, de mi documentación fotográfica, de relatos de amigos, de parientes o compañeros. Es de lo más común, pero también lo hago a partir de los nombres propios que designan la ciudad o la región, o bien los que se le asocian. Los nombres de lugares tienen en mí, como en muchos otros, empezando por el narrador de En busca del tiempo perdido, un poder de evocación considerable, sobre todo en el plano de los colores. A menudo, una sonoridad, una ortografía, un ritmo o una distribución de vocales contribuyen a dotar de verdaderos colores, mis colores, a una imagen mental que ni los textos ni las fotos habían conseguido fijar de manera definitiva. En el caso de un proyecto de viaje, esa dotación de colores por los nombres aumenta la impresión de júbilo que precede a cualquier partida hacia nuevos horizontes. Tanto aquí, como en otros sitios, la felicidad es la espera de la felicidad. Luego llega el viaje, sus descubrimientos, sus peripecias, sus encuentros. In situ, me doy cuenta de que la imagen que me había formado de la ciudad o del país no era correcta, ni en cuanto a las formas o la topografía, ni en cuanto al ambiente y la población, ni en cuanto a los colores y el sentimiento general que se desprende. Hay que corregir más o menos todo, lo cual hago con gusto, a veces burlándome de mí mismo por haber querido jugar a ser un pequeño Proust y haber sido una vez más víctima de mi imaginación, ingenuo hasta el punto de creer que un nombre de ciudad rico en AES, por ejemplo, implicaba necesariamente una abundante presencia de tejas o de ladrillos. Poesía fácil, pintura convencional, juego de palabras de pacotilla, asonancias de tres al cuarto, sí. Pero llega el momento del regreso. Poco a poco, la imagen exacta de la ciudad o del país, corregida en los mismos lugares de mi viaje y fijada a base de postales o de fotografías, se atenúa, se borra, se transforma. Al cabo de algunas semanas, de algunos meses, otra imagen vuelve a fijarse en mi memoria, la que me había fabricado antes de marcharme, y que a veces es muy diferente de la que he podido ver en el lugar, sobre todo en lo referente a los colores. Sin embargo, esa imagen es indeleble. Así pues, ¿para qué viajar? Sé que será esa imagen la primera, la única, la verdadera, rica en todas las tonalidades de lo imaginario, la que conservaré hasta el fin de mis días. Como si, para mí, el recuerdo de lo que he soñado fuese más poderoso que el de lo que he vivido. Todavía quedan días, hasta final de este mes de enero, podemos pasar por la Galería Trino Tortosa de Almería, que está en la calle Doctor Gómez Huya, número 8, y disfrutar de la exposición de uno de los mejores acuarelistas del mundo, que se llama Álvaro Castañet, y que nos ha atendido muy gentilmente desde el lugar donde se encuentra ahora. Esta entrevista está grabada, ahora mismo estamos en Andalucía, son casi las 11 y media de la mañana, y allí en Melbourne, donde te encuentras, Álvaro, ¿qué hora es? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, y para ustedes es buen mediodía, ¿no es cierto? Sí, 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 allí ya son buenas tardes, noches. Claro, acá ya es la noche, ya es de noche, acá son las 9 y media de la noche. Da igual la hora, porque lo importante es el arte, es tu arte. Ahí se pueden ver en la Galería Trinitortosa algunas de tus más famosos paisajes urbanos de ciudades. ¿Por qué te atrapa tanto la ciudad? Bueno, yo nací en Montevideo, y siempre estuve también viajando muy seguido a Buenos Aires, son ciudades que desde chico yo me crié, y crecí viendo esas grandes ciudades. Buenos Aires es una ciudad muy grande, Montevideo también lo es, sus edificios, yo soy una persona que me gusta mucho la arquitectura, pero también me gusta mucho el ruido, el bullicio de la gente, los autos, el ruido, qué sé yo. prefiero mucho más ese tipo de motivo para pintar, que por ejemplo la escena rural, en que es muchísimo más tranquila, mucho más pasiva. Y bueno, es eso lo que me subyugó, quizá el hecho de que yo de chico nací y viví en una ciudad relativamente grande, y bueno, me acostumbré a eso. Sí, tengo esa inclinación natural por el pasaje urbano, y te voy a reiterar, me fascina todo lo que sea también de tu país. Bueno, pues nada, hombre, estamos encantados de tener a uno de los mejores acuarelistas del mundo enamorados de nuestros paisajes, de nuestra luz y de nuestras sombras. Le voy a recomendar a nuestros oyentes que si tienen oportunidad, pues busquen en YouTube o por cualquier otro medio algunos de los vídeos en los que apareces tú pintando y que se puedan quedar fascinados con las formas en las que plasmas aquello que ves y luego, bueno, tu mente interpreta y tu mano traduce toda esa luz que ves y que se traduce en el blanco del papel y todos esos colores que dejas plasmados. Y me llama mucho la atención cuando hablas de las sombras y que dices, ¿qué sombras tan bonitas? Digo yo que un acuarelista como tú tiene que ir disfrutando de la visión del paisaje y de los sitios nuevos que ve de una forma muy distinta a la del resto de los mortales, ¿no Álvaro? Sí, 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 por supuesto porque uno siempre está observando con un cariz pictórico la escena que lo rodea y evidentemente también volviendo al caso de Almería y toda esa zona sureña de España como yo te decía, también está el factor sorpresa el factor sorpresa que incide muchísimo en la vida desde uno de querer pintar porque evidentemente cuando me encuentro con esas calles angostitas típicamente de Almería y una luz que rebota de forma muy intensa en esos edificios tan coloniales y divinos también si vi lo que decía anteriormente que de cierta manera estoy habituado a una arquitectura similar el hecho de viajar y viajar de distancias importantes llámese Sudamérica donde vi muchos años a Europa aún no, no deja de haber el factor sorpresa también incide mucho en la avidez y de querer uno pintar y pintar y capturar la luz y la sombra la sombra es, uno cuando habla de la luz automáticamente la luz existe porque existe la sombra de cierta manera en la pintura lo que mantiene la luz de forma al unísono, digamos de forma unitaria que es fundamental en el arte son las sombras las sombras es un papel fundamentalísimo en el capturar la luz o sea que tú bien lo expresabas esas sombras intensas esas sombras donde uno, en el caso de pintarlas uno siente que puede caminar a través de ellas y para el pintor fundamental y esto de una proeza la que tú desarrollas Álvaro podemos ser testigos todos de la plasmación de todos estos conceptos que nos estás contando en esta exposición de acuarelas tuyas de Álvaro Castañet que está en la Galería Trino Tortosa en la calle Doctor Gómez Uya número 8 de Almería hasta final de mes te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te felicito enormemente por todas las cosas tan hermosas que haces gracias les mando un abrazo muy fuerte y gracias por la entrevista